Bienvenidos a Revolucionando en este capítulo 32, Mau, y vaya lo que va a suceder esta semana. Te veo diferente, Vic. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora con saco hay que vestir bien para el noticiero oficial de La Primera Fuerza? No, no, no. Ya así, con tacuchito. Claro, pues es que aparte, pues somos la imagen. Yo también hasta más alto te veo. Sí, oye, ya como que saco y mira, crecí unos centímetros más, pero está bien para todos los amigos de la noticiero oficial de La Primera Fuerza. Pues bienvenidos a este capítulo número 32. Sí, o 33. No, me acuerdo. Pero bueno, ya este capítulo de Revolucionando para todos ustedes. Tenemos invitados muy especiales. Ustedes ya los acaban de ver en la portada. Si nos ven por televisión, bueno, pues les decimos de una vez. Y si nos escuchan. Si nos escuchan también en podcast, recuerden que también ya estamos en podcast para todos los que nos escuchen. Quédense, sí, porque va a estar muy entretenido. Va a estar el profesor Black Terry. La leyenda. Y el Hip Hop Man. Controversial como siempre, pero va a estar aquí platicando acerca del tryout porque llegamos a las finales, Mau. Sí, la semifinal el jueves 2 de marzo a las 7.45 de la noche con el inicio de temporada de First Day Night Wrestling. Y el domingo 5 de marzo, la final. Vamos a conocer al tercer ganador del IWRG Tryout. Bien, quédense con toda la información. La World Lucha Libre Championship, además de todo lo que vendrá en la Arena Naucalpan y fuera de la Arena Naucalpan también. Lo que sucedió el fin de semana pasado. Entonces, bueno, tenemos muchísima información. Recuerden seguir las redes sociales. Recuerden estar muy al pendiente también del código para que se ganen un 2x1 en gradas y vengan a disfrutar en la Arena Naucalpan. Y bueno, pues a nombre de toda la familia Moreno, Ivania Moreno, Mauricio Rebollo y Big Mats, damos inicio a Revolucionando. Muy bien, Mau, ¿qué te parece si nos vamos con lo que sucedió el pasado domingo aquí en el lugar en donde todos quieren estar? La primera fuerza de la lucha libre mexicana. Y nos vamos con un debut, un debut, pero de un luchador, Mau, que ya tenía un personaje anterior, pero ahora vaya, vaya que es un carismático. Debut de personaje, debut de vestimenta, Super Mario 47, con todo y los brinquitos ahí buscando llegar con la princesa al castillo. Junto a Luca, el gigante de peluche, en contra de Corsario Negro Jr. y el enfermero del mal que regresó. Sí, dos luchadores que ya tenía mucho tiempo que no veníamos por acá, pero vaya, vaya que tuvimos la oportunidad de ver, los vemos las acciones en estos momentos, de cómo fue que hicieron pareja tanto Luca como Super Mario 47 en esta nueva etapa. Y bueno, ponían a parir chayotes al Corsario Negro Jr. y también al enfermero del mal que ellos no venían a jugar, sino venían a luchar. Y decían, yo nunca había conocido, había conocido policías corruptos, pero no tan blanditos como Super Mario, y al final se salieron con la suya, le estaban aplicando castigo a Luca, Super Mario planchó a ambos rufianes y con eso se llevaron la victoria. Así es, como vimos, este accionar de lucha. Y bueno, este fue el evento especial. En el evento semifinal, no me digas, otra vez, llegaron los extranjeros. Comandados por el Hip Hop Man, no se diga Hedy, Karago y Shoko, pero ahora también de su lado tenían a The Muscle Beast, este gladiador que convencieron la semana pasada desde Canadá, y ya también se unió. Se unió Wesley Pipes a este equipo internacional, que de a poquito como que me están cayendo así medio mal, medio gordos, están haciendo lo que quieren, y esta ocasión no fue la excepción. Eli Aizom hizo equipo con el Puma de Oro, con el Hijo de la Lebrije y Hellboy, pues para defender la casa, para defender IWRG. Sí, ya también sabes que me estaba dando miedo, que también lograron convencer a Eli Aizom de meterse con los extranjeros, pero bueno, ahí como siempre sacando la casta, tanto el Puma de Oro como Hellboy, y no se diga la artesanía humana, con vuelos arriesgados, con golpes y con todo lo que saben hacer arriba del cuadrilátero, pero no iba a ser suficiente, Mauricio. Como siempre, como siempre los extranjeros haciendo de la suya, si no se diga también el Messi de la lucha libre. Con el foul para el Puma de Oro, y hasta la voz se me anda yendo del coraje que traigo atravesado con Hip Hop Man, con ese foul, se llevó la victoria una vez más, sigue el invicto de los internacionales. Sigue el invicto de estos gladiadores, a ver qué es lo que sucede, pero oh sorpresa, al final Hip Hop Man decía que él quería los campeonatos de tríos porque su agrupación no ha perdido en todo el tiempo que lleva aquí, ya llevan como cinco o seis semanas, y oh, que salen los campeones, las Xotas. Las Xotas salieron también a encarar a los internacionales, a poner a disposición de esta agrupación los Cetros, se confirmó esa misma noche que el campeonato de tercias del Estado de México estará en juego el próximo jueves, en el reinicio de la temporada de First Day Night Wrestling, y después, ya que se estaban armando los guamazos con las Xotas y los internacionales, llegaron ya con el terreno Cedita, Maniacop, el Rey Espectro y el Imposible. Pues sí, ya para qué esperar, y así llegaba el evento super estelar, en donde estaban estos rufianes, como tú lo dices, llegando a golpear a las Xotas, a traición, pero bueno, se fueron dando las acciones poco a poco entre estos gladiadores, es bueno ver de regreso ya también a Maniacop de 360, y no se diga al coach del tryout, el Imposible, también haciendo equipo para pues estar castigando a todavía, y yo espero y confío en que este próximo domingo puedan defender los Cetros, las Xotas. Las Xotas que van a tener esa oportunidad en el evento estelar de la semifinal del IWR Head Tryout 2023, jueves 12 de marzo, 7.45 de la noche, los boletos los consiguen en la taquilla de la arena, y en Boletia, pues hablando de eso, se acercan encuentros muy interesantes en la semifinal. Por supuesto, bueno, esto fue lo que sucedió el anterior domingo, pero mau, se viene ya la apertura de los jueves por la noche, para que vengan a la arena a disfrutar con todos sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, sus novios, sus novias, también su familia, ¿por qué no? A disfrutar de estos jueves por la noche, y se abre con la semifinal del tryout. Ustedes ya conocen a los participantes, si no los conocen, bueno, nuestro canal de IWRGTV, tienen toda la opción para revivir las integraciones, pero también las pruebas, las eliminaciones, y así en las redes sociales, ustedes también pueden apoyar a su favorito. Entonces, el próximo jueves, viene este super evento estelar, que es el campeonato de tríos del Estado de México, entre Xoco, Hip Hopman y Hedy Karagüey, en contra de Jessy Ventura, Diva Salvaje y Paimon, pero también lo importante es que se darán los cuartos de final y semifinales, para ya sacar quiénes serán los próximos que pasarán a la gran final el próximo domingo 5 de marzo. Esperando, según las llaves, esperando que sean dos finalistas para el próximo domingo 5 de marzo, el primer mano a mano que habrá será entre Fusión y Nubilus, después tendremos a Espartano y Samurái Azteca, posterior riesgo en contra de Centurión, Eddie Rodríguez se enfrenta a Mandíbula Jr. Muy bien, y después habrá todavía triangulares. Sigo con los manos a manos, Amnesia en contra de Golden Power, Gannicus contra Vendaval, y triangulares, como bien lo decías, Rey Minos, Dariox y Ángel de Plata, por otro lado Hassel, Cariel y Garrabo Punk Jr. Bueno, esperemos que todos vengan, ¿verdad? Porque, bueno, han de haber quedado mal de las pruebas, porque son muy fuertes, pero yo creo que también se están preparando muy bien, esperamos ver a todos por acá, porque, bueno, va a estar de alarido y esto se transmitirá en vivo, no hay ningún problema por IWRGTV, entonces ustedes lo van a poder disfrutar desde la comodidad de sus casas, pero ya también las taquillas están abiertas. Y eso era lo que mencionabas hace unos instantes, es una de las constantes preguntas en las redes sociales cuando salieron las primeras tarjetas de equipo, ¿por qué no están X o Y luchadores? Pues porque no se presentaron, y ese es, digamos, el primer filtro de descalificación para los gladiadores, en ese entendido, en las semifinales, pues estamos esperando que todos vengan para que pasen o tengan la posibilidad de su paz a la final. Perfecto, bueno, y eso me recuerda de que tenemos un código, el código es FINALTRYOUT, para que ustedes puedan venir el próximo domingo a la final del Tryout 2023, solamente hay que mandar este código FINALTRYOUT al WhatsApp que están viendo en pantalla en estos momentos, y que ustedes serán acreedores de este 2x1 en gradas para que vengan a disfrutar, pues, con los que más quieren. Entonces, bueno, pues ahí está, Mau. Correcto, ya cada vez más cerca del fin, estamos buscando al mejor luchador de México en el Tryout, y también buscamos al mejor luchador del mundo, Vic. El mejor luchador del mundo, pero ¿sabes qué, Mau? Hemos tenido, hemos tenido, pues, muchísima convocatoria, y no solamente de países fuera de México, también luchadores de México quieren medirse y quieren saber si son los mejores luchadores, y ¿por qué no? Porque la siguiente sede seguramente será en otro país aliado, no sé, por ejemplo, tenemos Alianza Compal, podríamos ir a Los Ángeles, California, y ahí tendría que ser la segunda sede. Entonces, los mexicanos también podrían ir a participar allá. Entonces, ya será abierta la convocatoria también para los mexicanos hasta el 22 de marzo, hasta el 22 de mayo, perdón, corrijo, 22 de mayo es la fecha límite para que ustedes ingresen a la página www.iwrg.mx, ahí viene muy fácil lo que tienen que subir a la plataforma para inscribirse, y la invitación sigue abierta para los luchadores de todas las partes del mundo. Correcto, buscamos al mejor luchador del mundo, y ahora sí, buscamos gladiadores mexicanos, hasta el 22 de mayo está abierta la convocatoria en www.iwrg.mx, les sugiero que si les interesa, como ya muchos hicieron saber a través de las redes sociales, pues métanse, están en tiempo y forma, y no digan que no les avisamos otra vez. Ahí está, ahí está la convocatoria, de todas maneras, en las redes sociales de IWRG hay más información, y también en la página www.iwrg.mx. Es que mira, hay tanta información que me quiero ir rapidísimo, además los invitados que tenemos hoy, pero mira, vamos a hacer esto, véntanse las páginas a las redes sociales, y así lo van a hacer. El próximo jueves, también 16 de marzo, Mau, amigos, viene una función de PAL, y estará el mano a mano entre Jessy Ventura en contra de Pimpinela Escarlata. Correcto, una rivalidad que ha tenido muchísima historia en los últimos meses, Jessy Ventura en contra de Pimpinela Escarlata, que fue también la final por ese campeonato exótico de RGR Lucha Libre en la Arena Naucalpan en su segundo aniversario, y tuvo un desenlace en favor del experimentado gladiador exótico. También viene la puerquiza en contra de luchadores exóticos. Sí, por supuesto, ya que habrá este mano a mano, ¿por qué no? Una de relevos atómicos entre la puerquiza y los exóticos, pues qué mejor que así sea. Habíamos anunciado la semana pasada una lucha estelar, pero por cuestiones de empresas, creo que no se va a... Bueno, no creo, no se va a llevar a cabo, no se va a hacer, pero la puerquiza extrema estará presente. Eso sí, quedamos fijos y firmes con la puerquiza extrema. Entonces, bueno, ya está la puerquiza en contra de luchadores exóticos. Además, el coronel VIP en contra de Canis Lupus y WRG en contra de Lucha Libre Tijuanaense. John Tito, Spider, Fly y Lolita en contra de Destiny Lady Lee y un luchador sorpresa que viene de Tijuana también. Sí, justamente el talento de la frontera norte de este país estará llegando a la arena naucal para el lucho libre tijuanaense. Y eso será para el 16 de marzo en esta función de PAL, pero tenemos una función más, pues de alto calibre, Vic. Sí, vamos a... La rebelión de los juniors. El próximo 19 de marzo, o sea, el domingo que sigue. Sí. Porque esta función de PAL es el jueves, el domingo que sigue es la rebelión de los juniors el próximo 19 de marzo. Ya se están poniendo en contacto los juniors. Hay juniors de categoría. La verdad es que va a estar muy interesante ese evento. Pero mira, por el momento solamente les avisamos la fecha. Próximo 19 de marzo estará la rebelión de los juniors. Estén al pendiente de las redes sociales de IWRG Lucha Libre, porque ahí les vamos a ir descubriendo poco a poco quiénes serán los juniors que estarán presentes en ese evento. Yo voy a nominar a Junior Peluche. ¿Cómo te parece? Pues podría ser, podría ser. Vamos a ver qué es lo que sucede. En otro orden de ideas, Mau, se viene también el primer festival de lucha libre aquí en Naucali, en el Parque Naucali, en Naucalpan estará presente. Este es el primer festival de lucha libre. Y esto aprovechamos para invitar a las dos partes. Miren, la primera es para todos los aficionados que vayan reservando el próximo 17 y 18 de junio, porque esa será la fecha, el fin de semana, porque aparte habrá luchas. Habrá luchas el sábado, habrá luchas el domingo. Y me acabo de enterar, Mau, que serán de alto nivel. Ah, caray, pues hay que estar al pendiente de las redes sociales de IWRG Lucha Libre, porque ahí está todo el talento, estará todo el talento de la primera fuerza seguramente. Así va a ser, ahí va a estar mi Vicky narrando esas luchas, en vivo, para que lo conozcan, se hagan fotos con él también. Estén al pendiente de este primer festival de lucha libre en el Parque Naucali, 17 y 18 de junio. Y se pueden registrar para la otra parte, que ahora nos dirás, hasta el 15 de marzo. Sí, claro, esa fue la primera parte. La segunda parte es para todos los luchadores, mascareros, los que hacen los muñequitos de acción, de lucha libre, muñequitos de luchadores. Ah, también. O bueno, también llaveritos y peluches. Todos los que tengan un negocio, mercancía, que sean luchadores o que formen parte de todo este gremio, de toda esta familia de la lucha libre, pueden inscribirse para el stand hasta el 15 de marzo. El 15 de marzo es la fecha límite, en donde ustedes pueden consultar las bases, tener ya toda la información. Ahorita en pantalla están viendo algunas imágenes de lo que será este evento, que también se lleva a cabo la Expo Garnacha, y que bueno, habrá comida, habrá bebida, habrá lucha libre, por supuesto, y que esto, pues, será todo. Todo lo que puedas encontrar de lucha libre estará en la primera feria de lucha libre en el Parque Naucali. Así que estén al pendiente de este festival, de esta feria, porque estará muy, muy interesante. Como interesante también, el regreso de quien en algún momento fuera campeón intercontinental de peso completo IWRG, Gianni Valeta. Sí, sí, sí. Entonces, en las redes sociales habrá más información acerca de esta primera feria. Y como tú lo mencionas, regresa el campeón Gianni Valeta, que, híjole, dio mucho de qué hablar cuando vino. Es un luchador grandísimo, altísimo, pero se enteró todavía de la World Lucha Libre Championship y dijo, a ver, yo ya fui campeón completo, yo quiero demostrar que soy el mejor luchador del mundo, voy a ir y voy a regresar a la Arena Naucalpan. Estamos viendo imágenes de él, de Gianni Valeta, como ustedes lo recordarán, pero también estarán presentes Eli Aison, Wade LePipes, estarán por acá estos leadores y se irán sumando más porque por eso somos el Grupo Internacional Revolución. Sí, justamente nosotros somos el Grupo Internacional Revolución y estamos haciendo alusión a este nombre, trayendo a talentos de todo el mundo. Buscamos justamente por eso al mejor luchador del Orbe y el primero que levantó la mano, pues ya lo habíamos mencionado en algún momento, el Cuervo de Puerto Rico, Eli Aison, Wesley Pipes y Gianni Valeta que están buscando justamente tener ese blason en su vitrina de ser el mejor luchador del mundo. Y después, ¿por qué no? Más luchadores que podríamos estarles diciendo, pero este evento de World Lucha Libre Championship estará también por el mes de julio para que no se lo pierdan. Pero creo que es todo, Mau, no sé si tú tengas más información, el teléfono rojo ahora no te ha dado exclusivas. Pues mira, si el World Lucha Libre Championship es hasta julio, no van a alcanzar a llegar al Festival de Lucha Libre en junio. Es lo único que me estoy ahí percatando. Pues a lo mejor y sí, porque van a estar haciendo campaña antes para que la gente los conozca y vayan agarrando su favorito, ¿no? Pero bueno, también estará Mauricio Rebollo en este primer festival, claro que sí, para todos ustedes. Y bueno, pues saludos a todos los amigos de la República. Ayer se me acercó una señora, bueno, no ayer, el día que hubo función, se me acercó una señora, nos dijo que nos ve por la televisión, que te mandaba saludos a Mauricio Rebollo y que me veo más guapo en persona. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, saludos, y pues bueno, aquí estaremos en las transmisiones, por supuesto, nos estaremos uniendo también a Canales Hermanos, que harán la apertura, para que ustedes conozcan y vivan revolucionando. Y cuando vengan acá, acérquense con nosotros, nosotros somos buena onda. Antes de irnos, ya recordé, estuvimos en la inauguración de uno de nuestros aliados comerciales, de Redfish. Por supuesto, por supuesto, ¿qué te parece si vamos a ver mejor esto? Y nosotros regresamos ya con nuestros invitados, yo creo que vamos a ser muchos, entonces te voy a dejar la tarea, Mau, que estés con ellos platicando, pero no te preocupes, aquí voy a estar, aquí voy a estar, en el chicharito, para que tú no tengas ningún problema, pero vamos a ver esto, porque sí, tenemos nuevos aliados, Redfish, come lo que quieras, en este buffet a la carta, pero hay que conocer más, y nosotros continuamos en Revolucionando. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Alcántara, pues somos fundadores del restaurante Redfish, como tal, hemos tratado de hacer las cosas lo mejor que podemos, y cada vez abrir una casa diferente, para que tengan más lugares en donde comer, y quiero agradecerle a todos nuestros clientes, amigos, por acompañarnos en este día tan especial para nosotros, y estamos a sus órdenes, y ya tienen tres casas, la primera, que fue la matriz, Naucalpan, la segunda, Atizapán, y esta nueva sucursal que tenemos, en Gustavo Vaz, la Nepantla, número 6, su nueva casa, señores, bienvenidos, y estamos a la orden. Se ha dado un recuerdo, la nueva sucursal de Redfish, muchas felicidades, Gonzalo, Alejandro, familia Alcántara, enhorabuena, sigan los éxitos, gracias. Éxitos, felicidades, aplausos, gracias, gracias. ¡Bendiciones a todos! ¡Vamos a los santos, ¡Vamos a los jueves! ¡Vamos a los jueves! ¡Vamos a los jueves! Pues nuestra temática de Redfish, es un buffet, pero a la carta, ¿qué quiere decir? Que todo lo que vamos preparando, en el momento, ustedes van pidiendo sus platos, y nosotros se los vamos preparando al momento. Redfish, con la empresa IWRG, estamos uniendo fuerzas, para hacer una gran red, y para hacer una gran empresa. ¡Vamos a los jueves! ¡Vamos a los jueves! Pues Noisy Boy es un chavo que apenas está cumpliendo sus sueños. Alguien que en verdad le está echando muchas ganas. Este nombre salió por el nombre de una película de Gigantes Aceros. Esa película fue una de mis favoritas de niño y con ese nombre es el que estoy luchando ahorita. Carismático, feliz y muy honesto. Pues estoy trabajando y estudiando al mismo tiempo para sacar dinero para mi universidad. El mayor sacrificio que ha sido dedicarle mucho tiempo porque la verdad siempre me la paso entrenando, me preparo mucho. Desde niño he estado aquí, es un mayor sacrificio y lo hago no solamente por mí sino por mi abuela que ella fue la que me dio esta oportunidad de estar aquí. Que en paz descanse y pienso cumplir mi sueño para dárselo a ella. Cumplir mis sueños. Cumplir mis sueños, cada sueño que tengo es luchar con Bandido, Fénix. Poder enfrentarlo, ellos son los que en verdad admiro demasiado y quiero ser alguien como ellos. Jamás he pensado dejarlo. Este deporte lo amo, desde niño siempre me he dedicado a esto y jamás pienso dejarlo. Ahora sí que pienso cumplir todos mis sueños que tengo en la mente y se los prometo que voy a cumplirlos. Es amor para mí la lucha libre, amor y dedicación al deporte porque la lucha libre se respeta demasiado. Siempre, siempre hay que respetarla y es amor para mí. Continuamos Mau, yo sabía que no ibas a poder pero por eso, por eso estoy de regreso aquí contigo porque te encargué pero no, es que no, no puedo solo, no sé qué y más con estas eminencias que tenemos. Bueno, uno no, la verdad es que no estoy muy de acuerdo ni muy a gusto. No, no puede ser, todavía ni te veían en la pantalla pero ya, ya vieron y ya escucharon al Hip Hop Man que está aquí a mi lado, insoportable por supuesto con su Copa del Mundo. Pero sí, el que sí nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en el programa es el profesor Black Terry. Profesor, déjeme, empiezo por usted, primero los jefes. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso y no te cansas de andar cargando esa, la Copa? ¿Cómo se nota que no son campeón en el mundo? Esto nunca se cansa, profe, ¿qué pasó? Porque, a ver, dime tú, dime una cosa, ¿tú en qué cooperaste para que fueran campeones tu país? O sea, ¿qué fue lo que cooperaste tú? ¿Qué hiciste? Que diga, ah no, pues yo cooperé con esto, yo cooperé con esto otro para que sea, porque ahora pues ya es muy fácil, ya tenemos la Copa y ya andamos ahí resumiendola por todos lados. Y todo, pero yo digo... Mire, es fácil, el primer partido... No, pero él, él en sí, él en sí... Le estoy contando, le estoy contando. Él en sí está aquí, está aquí en México, o sea, que si no hayan sido campeones, mira, estuviera tan así. No, pero el primer partido estaba en un hotel y perdió Argentina. No digas lo que estaba haciendo. No, no, no. A partir del segundo partido ya estaba en mi casa, con mi playera, en calzones, mirándola y ganó. Y a partir de ahí usé los mismos calzones todos los partidos, la misma playera sin lavar y por tener todos los partidos esa costumbre, Argentina salió campeón. O sea, ¿tú crees que en eso fue lo que colaboraste tú, que ayudaste mucho para que...? Las energías, las energías positivas. La energía positiva de que dijera... Me ponía otro calzón y tal vez... Yo toco el señor... Tal vez Colomani sí lo metía al gol. Oye, y te habló Messi para decirte, oye, qué bueno que te pusiste... Claro, nos agradecieron a los cinco millones de argentinos que estaban ahí en el obelisco, a los que estamos regados por el mundo, a todos. No, no puede ser. Ahí se ve el ego que tiene, que por él ganaron el mundial, no puede ser. Pero miren, a lo que nos truje, ¿no, Mau? Profesor Hip Hopman, ustedes vivieron una edición más del Try Out. El Try Out 2023 está llegando a su final. En esta semana vamos a conocer a los semifinales, a los semifinalistas, que es el jueves 2 de marzo. Y el domingo tenemos la gran final por acá. Profesor, ¿cómo vio ahora este Try Out? Pues yo creo que cada vez lo vamos superando un poquito más y vamos dando mejor calidad. Y pues creo que los jóvenes, muchos de ellos, muchos de ellos, no todos, porque sí les falta aplicarse y saber en realidad a lo que vienen. Saber que vienen por una meta, saber que tienen en su mente llegar a las finales, llegar a ser un triunfador, llegar a ocupar sitios estelares y todo a base de un Try Out que se está elaborando. Y que creo que para el próximo año yo creo que va a ser muchísimo mejor, ¿no, Vic? Sí, la verdad que ahora que salió el cartel y vi las semifinales, hay luchas muy interesantes. Que si se va a lo que le dimos en puntaje en los programas, están ahí, está todo muy parejo, no hay alguien que realmente destaque. Y tal vez el que más destacó que fue Gannicus, que tuvo la calificación perfecta. Hay que ver cómo le va en esa lucha, ¿no? Tal vez el otro chavo que viene ahora sí descansado, entrenado, con todas las ganas, tal vez se ve mejor y, bueno, pasa el otro. Sí. Sí, 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 suele suceder de que ya tuvieron un tiempo de reflexión, ya tuvieron un tiempo de prepararse, ya tuvieron un tiempo. Y yo creo que debemos de verlos diferentes, ¿no? Diferentes de a cómo los vimos ese día porque estaban cansados, estaban otra cosa. Y ahora ya deben de venir, ya deben de ver recapacitados, de venir con otra mentalidad muchísimo más positiva. Es que, teóricamente, todos los consejos que le dio el profesor Black Terry, los consejos que le dio Karawi, los consejos que les di yo, tienen que haberlos tomado para presentarse a la perfección en esa lucha. Por lo menos, intentar todo lo que nosotros dijimos. Nosotros nos vamos a dar cuenta, si vemos que el profesor Black Terry dijo, no, ¿sabe qué? Tiene que darle potencia a los antebrazazos y sigue pegando los antebrazazos, un desastre. O sigue utilizando ese recurso que lo hace mal, pues ahí ya sabemos que no le hizo caso. Entonces, todo eso vamos a estar viendo mañana en las luchas. Así que vamos a ver qué tal están. Pues sí, definitivamente habrá que ver con otros ojos a los gladiadores que participan en esta edición, en estas semifinales del Tryout 2023. ¿Cuál cree usted que va a ser la sorpresa de esta etapa de semifinal? No, pero yo creo que si es sorpresa, mejor la vamos a dejar así para que sea en realidad sorpresa, ¿no? Porque sí, sí veo a jóvenes con mucho talento, veo con muchas ganas a esos jóvenes que han quedado en las semifinales y que van a quedar en las finales. Y espero, como dice Job, que no nos echen nada, que no hayan echado en saco roto lo que les estamos aconsejando, porque pues en fin de cuentas nosotros no ganamos nada, pero sí, sí nos daría muchísimo gusto, muchísimo gusto de que si Job le dio un consejo de Canaú y le dio otro consejo y que lo agarren, lo acepten y pues adelante, porque creo que este es un momento de cada uno de ellos. Desde el año pasado, Hip Hop Man, como asesor en ese tiempo, como aliado de Eddie Carahui, tú insististe en que tenían que hablar por el micrófono y que tenían que hacer unas palabras a su rival. Hoy ya, como juez, así lo implementaste y no solo eso, también te enfocaste mucho en el equipo, en la presencia, en la forma de cómo caminar y cómo desenvolverse en el cuadrilátero. Bueno, explica a la gente por qué es importante eso. Bueno, la arena de Ocalpan me pone en ese papel de ver la imagen, ¿no? Yo sé lo que quiere la arena de Ocalpan, cómo es la estrella que buscan. Pero también hay gente que tal vez no tiene una gran imagen, pero luchísticamente son muy buenos. Pero bueno, ahí está el saber escuchar. Si yo te estoy diciendo, mira, ve por este lado porque a la arena le gusta esto, pues escúchame, haz caso, porque así te va a ir bien. Y claro que es importante porque desde que baja un luchador, ya la gente lo ve. Pasó el domingo con Mario, Super Mario acá. Es un personaje nuevo, pero con una vestimenta espectacular, con su música, y a los niños les gustó. Entonces, fíjate cómo un personaje bien ideado con la música, con la personalidad, con el vestuario. Después, obviamente, los chicos, como están en una prueba, tienen que demostrar también arriba del ring. Y lo del micrófono, pues estamos en la vida de las redes sociales. No puede venir a una entrevista con ustedes y decir, eh, sí, no sé, mi profe, o sea, no, no, tiene que saber hablar. Entonces, tuvieron un mes y la verdad que en este traigo a muchos les dije, entrenen en sus casas, díganse cosas en el espejo, sepan cómo hablar, tienen que leer, o sea, parece una tontería, ¿no? Pero de verdad, tienen que leer para tener más vocabulario. Y porque hoy es los medios digitales, y a veces puedes hacer una super pirueta, pero si vas a una entrevista y él se queda, eh, la gente se acuerda, ah, ese es el menso que dice, eh, en vez de decir, no, ese es el luchador que hace una pirueta impresionante. Entonces, a veces te puedes hacer viral por una tontería, o simplemente por no saber hablar delante de un micrófono. Finalmente se trata de saber contar historias, que de eso se trata también. Sí, o sea, sí, yo, hoy, muchos me dicen, ¿no? O critican, no, que Hip Hop Man, ¿qué tiene que ver el personaje? No baila, que su trapo en la cabeza. Si ustedes van a cuando nació el personaje de Hip Hop Man, van a ver que era un hip hopero, que entraba bailando, que entraba con sus bailarines, que venía de Nueva York, tenía una historia. Después, obviamente, yo vengo acá, ya cambia la historia, y se va por otro lado. Hoy eso es lo que le pedimos a la agenda del tryout. Y recuerden que estamos buscando estrellas, no estamos buscando gente que rellene el cartel. Para eso hay muchísimos. Entonces, si vamos a buscar una estrella, le vamos a exigir muchísimo. Por eso, profesor Black Terry, como dice, todos los luchadores deben saber de un poquito, pero a estos tienen que saber todo de todo, porque están buscando a la nueva estrella, la Nau Calpón. Oigan, ¿se arrepienten de haber dado una calificación? Digo, sea buena o sea mala, después de ya analizarlo, después de a lo mejor verlo en las transmisiones, ¿se arrepienten de haberle dado un 5, por ejemplo, a alguien, o un 2 a alguien, profesor? No, no, bueno, ya de mi parte ya no me arrepiento, porque como dice el dicho palo dado, ni Dios lo quita. Y entonces, pues yo creo que en esos momentos fue lo que vimos nosotros, y no es para que ahorita, en este momento, digamos, oye, es que largamos en haberle dado esta calificación a fulano, fulano. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nos estemos lamentando ahorita? O sea, mejor, mejor, como dijo Job, y les dijo muy bien a los jóvenes, tienen todo ese tiempo para que se miren al espejo, pero no nada más para peinarse, tienen todo ese tiempo para que se examinen cómo se están parando, cómo están hablando, cómo no lo hace que los juzguen de loquitos en su casa, y hay que plantarse en el micrófono, porque pues hoy, hoy en este momento de que está pasando la lucha libre, o algún tiempo ya, pues es un complemento, un complemento que yo creo que en determinado momento nos dio un ejemplo un señor Norberto Salgado, Pierrot agarraba el micrófono y no lo soltaba, y decía, y hablaba, y todo, y como luchador, pues no fue malo, pero conjugó una cosa con la otra, con hablar con el micrófono, moverse, todo eso, y pues creo que llegó a un lugar muy estelar, y los jóvenes ahora en día deben de ver que esto es una cosa muy importante, que es un complemento, al igual que ponerse, saber golpear, al igual que saber hacer llaves, al igual que todo eso es un complemento, ¿para qué? Para que en este momento, pues llamar la atención, ver cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo caminamos muchísimo, muchísimo, muy importante, y que en nuestros tiempos no le dábamos tanta importancia, porque los maestros nos decían, usted primero aprenda a luchar, y luego va a andar ahí brincando, y saltando, y queriendo hablar, y todo eso, eran nuestros tiempos, eran nuestros tiempos, y yo creo que debemos de irnos ajustando de acuerdo a cómo van los tiempos. ¿Tú, Hip, te arrepientes de haber dado una calificación? No, no, para nada, de hecho, sé que he tenido muchas críticas por los puntajes, pero así es esto, la gente critica, creo que el más criticado fue al chico de San Luis Potosí, que le di un uno, pero realmente la imagen, ¿no? En un nombre, como el de todos, ¿no? Y luego sale con una chamarra de mezclilla, que parece que va a ir a comprar el pan, y yo estoy calificando imagen, entonces le puse uno, y mucha gente, pero luchó mejor que tal, y digo yo, el profe Terry, que es el experto en lucha, le dio un dos, entonces, tampoco es que le di un cinco, yo le di un uno, o sea, tampoco era una maravilla luchando, o sea, era todo un conjunto, y yo le di la calificación porque el nombre era igual que todos, y la chamarra era horrible para su personaje. Pero así es, así es, como dice el profe, pero nosotros evaluamos en ese momento, también vi luchas que por ahí en la tele, ah, pues me parecieron un poquito mejor, pero claro, con cambio de cámara, con voz narrando ahí, y echándole porras, así cualquiera, pero nosotros con el profe lo estamos viendo a dos metros, en vivo vemos cómo se cansan, el mal parado, que no saben caminar el ring, la mala ejecución, se ven muchas otras cosas estando en vivo. Entonces, las calificaciones que vimos son las adecuadas. Ya después, si hay gente que por ahí, porque yo soy de Puebla, quiero que gane el de ahí, o realmente son cosas que no saben, como decía el profe, el pararse, el saber caminar, eso la gente no lo sabe, y para eso tenemos al profe Terry, que es experto en esas cosas, o lo mismo Karawi, el chico que hizo un montón de vuelos, pero no metió una llave. Y bueno, acá es un luchador completo, y hay que hacer de todo. ¿Se apretan un poquito más las tuercas en semifinal y final, o se viene con la misma vara a medir a los luchadores? Más, más, pero como te decía antes, todo lo que estuvimos diciendo, ellos ya saben lo que está mal. Entonces, no pueden repetir otra vez esos errores. Tienen que mejorarlos. O sea, deberíamos de ver luchas espectaculares, porque no digo que elegimos a lo mejor, porque sinceramente no está a lo mejor. Hay grupos que, bueno, era lo que había, y ya la directiva, por ejemplo, dijo, no, acá pasan cuatro. Bueno. Y a veces uno dice, bueno, que no pase ninguno, pero así son las cosas. Entonces, no es que elegimos lo mejor. Elegimos, como es el formato, en cada grupo los dos mejores. A veces había un poco más, a veces un poco menos, a veces había uno muy bueno, y en los otros pasó el menos malo. Pero eso creo que les tiene que servir de motivación y recibir los consejos y darlo todo, porque ahora sí están descansados, vienen con toda la energía, va a venir su familia seguramente a estar en la grada. Yo creo que vamos a ver una función espectacular el día de mañana. Perfecto. Pues ya se acercan las finales, profesor Terry. Aquí lo vamos a ver el próximo jueves, el próximo domingo. La gente también está invitada para que vengan a apoyar a su luchador favorito. Y pues ahí estarán los jueces, ya su tercer tryout. Y todos los días formando aquí a las nuevas generaciones. Profesor Terry, le agradecemos que haya estado con nosotros. Y pues lo vemos, ¿no?, en las finales. No, pues les agradezco a todos ustedes. Le agradezco a Job, porque pues también aparentemente ustedes los ven ahí, pero ya platicando ya más en serio, tiene muy buenas ideas, tiene buenos consejos para los jóvenes que deberían de estar aprovechando. Y pues a veces tal vez digan, digan, no, pues Black Terry no fue una gran estrella para que esté dando consejos a X personas. Pero nosotros, pues el tiempo que tenemos, ¿y cómo lo estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo cómo caminan? ¿Cómo estamos...? Eso es muy importante porque la gente a veces tal vez no se da cuenta en muchas cosas, o a veces los familiares, o a veces la gente que es de algún estado, un luchador, dicen, no, pero ¿por qué? Si aquel luchó mejor y todo. Pero es que nosotros estamos viendo algunas otras cosillas que mucha gente no capta. No capta de cómo camina, cómo golpea, cómo reacciona con el público. Son infinidad de cosas de que nosotros tenemos ahí la obligación de estarlos checando y estarlos viendo y pues no dejar pasar esas cosas. Tal vez hasta para algunos luchadores profesionales, ya estrellas o algo así, nos critiquen y digan, no, pero que fulano, que no fue ni estrella, que fulano no fue esto, que fulano no fue esto. Pues tal vez sí tengan mucha razón en eso, pero nosotros en ese momento estamos viendo lo que nosotros es a nuestro juicio y pues lo que se les enseña a veces en las escuelas, en los gimnasios o lo que a veces dejan de enseñarles a algunos maestros, porque algunos maestros nada más llegan a ver, calienta poquito y ponte a brincar y ponte a saltar y pues nosotros a veces sí nos metemos un poquito más en otras cosas que son muy necesarias para los elementos. Pues ahí está, vamos a ver al profesor Black Terry en la final y a ti, aunque no quiera, porque eres juez y también tienes un compromiso importante porque estuviste pide y pide dice y dice al final se te cumplió Hip Hop Man y vas por los campeonatos de tríos del Estado de México también. Pues es algo que se tenía que dar naturalmente, si vos estás ganando, ganando, ganando y como tercia y no paras de ganar, en algún momento tiene que aparecer. ya creo que son los, bueno, no se pueden nombrarlos, pero los que se robaron el intercontinental de tríos, bueno, a ver, no sé dónde andarán esos campeonatos, pero están los del Estado y ahí están las shotas que lo han hecho muy bien el año pasado, pero no vienen, no se presentan, se presentan y no lo ponen con nosotros, ahora aceptaron para mañana el desafío y bueno, vamos a ver si sigue el invicto. Ahí yo quisiera hacer un poquito y darle la contra a Job, porque la forma de ganar yo creo que no fue la forma más Yo estoy de acuerdo. La forma más más limpia, porque, bueno, otra vez vamos a regresar un poquito, no que en mis tiempos y eso, pero para ser un digno retador, un buen retador, que fue lo que me enseñaron a mí, hay que ganarle bien y a la buena y tener ese orgullo de decirle, sabes que yo te gané, pero bien, te gané bien y por eso te estoy retando por tu campeonato. Ahora, en esta cosa, discúlpame Job, pero yo tus triunfos no los vi tan claros, no los vi tan claros ese triunfo de que dijeras, va, va y yo, es más, rindo hasta a dos o rendimos a los que queramos nosotros y estamos puestos para lo que sea. Ahí sí no estoy yo de acuerdo, no sé, no sé ustedes si estén de acuerdo en esos triunfos que tuvo. ¿Qué vas a decir? Tú sonríes. No, yo no estoy de acuerdo. A ver, hay un referee, hay un referee que dio claro todas mis victorias y pues que no haya comisionado no es mi culpa, traigan mañana el comisionado, ¿yo qué? No, 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 pero yo creo que también es por dignidad, por ética profesional de que yo te debo demostrar de que soy capaz. Entonces, ¿soy capaz de ganar? Pues si la gente dice, no, pues posiblemente sí gane, pero con trampilla por ahí que va a ser y todo eso, pero algo que dijera la gente, no, creo que Job y sus aliados, sus compañeros sí van a ganar porque tienen con qué, porque les han ganado limpiamente, porque han estado, no es que yo esté a favor de los campeones ni a favor de los retadores, pero sí, yo veo, yo veo eso, eso que no, no está muy claro y yo, yo he luchado en contra de ti y sé que eres capaz, si eres que tienes capacidad, si eres que tienes recursos, pero como que esas mañillas aquí, aquí como que no sé de dónde las has agarrado, no, para mí no. Pues usted, usted es mi profesor, entonces. No, no, no en totalidad, yo creo que ahí debemos de reclamarle a tu papá, a tu papá que fue mi papá la ganó bien, yo creo que tenemos, yo creo que tenemos que reclamarle por dos cosas a tu papá, una por verte enseñado y otra por verte traído al mundo. Sí, de acuerdo, tú no, sí, yo estoy de acuerdo, pero Mau no sé, no ha dicho nada, estás, está a favor, está, sí, no, no, no me metan, yo lo veo muy, muy, muy de acuerdo con, como que lo veo muy argentino, Mau, como que veo, ah, pues apresame tu copita quizá para, para ahí, limpiárselo y todo eso, pero esos, esos triunfos, no, no creo, no dudo que gane, o créeme que dudo, no dudo que gane porque pues, Caraui, pues mucho, mucho conocimiento en la lucha resia y pues Hopp también tiene lo suyo, pero yo creo que no había esa necesidad de ganar de esa forma para, para retarlos directamente y sentirme yo tranquilo, yo, yo confiado, yo, yo deseo, yo te voy a ganar porque ya te gané una vez, ya te gané dos veces, pero desde noviembre que no pierdo una lucha, o sea, estoy invicto hace seis meses, ¿qué más quieres? Pero, pero hay que ver cómo, qué clase de invicto, de clase de invicto, yo, este, por decir, en el campeonato mundial ligero de la NWA, tuve, que, como 30, 40 triunfos, pero nunca, nunca, nunca fueron, fueron, como dicen, truqueados, nunca fueron de que me ayudara alguien, porque en esos tiempos no dejaban a los hijos que entraran ahí, ni con trampas, espero que, espero que este, ahora que van a luchar por el campeonato, pues demuestren en realidad que, que si lo ganan, felicidades, si lo ganan, felicidades, pero que lo ganen bien, que lo ganen bien, que lo ganen dignamente, que seas tú capaz de decirle, mire, yo gané este campeonato porque yo, yo lo gané bien, y no, digamos, pues, me ayudó el refe, me ayudó a, a X. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa mañana, vamos a ver qué pasa mañana. comprometete tú con el público y decir, no, ahora sí. Yo, yo me comprometo a dar una lucha de campeonato, nada de, de andar, claro, nada de andar, nada de andar pegándose en la silla, con la silla, y esas cosas. ¿Me estás prometiendo que vas a dar una lucha de ese tipo? Claro, de campeonato. Conce. Nada de, 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 de cosas extremas, de tirarse en la silla, Que te vean, que te vean haciendo eso y que te descalifiquen. No, pues sí, para eso, para eso hay un referi. No digo, que te vean hacer esas cosas. Si yo, si yo hago algo que, que es ilegal, que me descalifiquen, que venga el comisionado, que venga Marco Morel, que vengan todos, no hay problema. Si yo hago algo de eso, si yo hago algo de eso, pues, para que usted esté orgulloso, no voy a hacer trampa mañana. Si yo veo que haces algo con eso y yo subo a, yo subo a formación y le digo al licenciado, ¿sabe qué? Este, 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 este no nos sirve así. No indultamos, no indultamos. Argentina y ya. Profe, lo único, esa lucha también va a ser evaluada por usted. Sí. Uy, con fundaje y todo. Sí, a ver qué tal. Sí, sí, ¿por qué no? Ya vio, ya vio el dos, ¿no? Es más, y desde ahorita, si acaso llegaras a ganar, si acaso llegaras a ganar, pues, te pediría, este, que, que les dieras una oportunidad a los, a los cerebros. incluyéndome a mí. No, pero pídese, pídese a mí. ¿Por qué no se la pidió a las shotas? ¿Eh? Pídese a las shotas. ¿Por qué? Pues son los campeones, por no se la pidió. pues sí, ¿te da miedo o qué? No, no, está bien. Una vez se hace y vamos. Ganemos, perdamos la, con ustedes, si quiere, al domingo siguiente, hacemos la lucha. No, necesito un campeonato profe para enfrentarlo. Bueno, bueno. Claro. A ver quién aguanta menos. Bueno, ahí está, ya están haciendo retos aquí en Revolucionando, pero no sé si tengas algo más. No, tres cosas. Uno, no me metan en el mismo saco de Hip Hop Man. Dos, me tiene muy molesto porque le pegó al hombre que más brilla. Tres, si va a estar ahí, póngale uno. A Hip Hop Man. No, no me dolería la mano, me dolería la mano alzar y ponerle uno ahí. No, pero ya prometió, prometió que esa lucha la va a hacer como nunca en su vida. Esperemos. Pues esperemos, esperemos, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero ya están avisados, ya vieron el cartel en las redes sociales, también en este programa, ya vieron quién va contra quién. Al final, la lucha estelar de este jueves 2 de marzo, será la del campeonato de tríos del Estado de México. Y la gran final el próximo domingo, donde también veremos a los coaches en acción. Entonces, bueno, pues será todo un fin de semana completo con el tryout 2023. Vamos a evaluar a los coaches también, profe, el domingo. También vamos a evaluar a los coaches. Que no den el puntaje. claro que sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? De una vez. Para que vean lo que se siente. Muy bien, pues bueno, nosotros continuamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Revolucionando, como siempre, es un placer. No tanto acá con el Hip Hop Man, pero bueno, gracias. Es un placer para ustedes tenerme aquí. Pero gracias. Nosotros continuamos en Revolucionando, ya casi terminamos. No te despegues de este programa número 32. ¡Ay, Mau! Ando con un sabor medio agridulce al lado del Hip Hop Man. Yo te quería dejar solo justo para eso. Para no estar al lado del Hip Hop Man, no pude estar fuera. Y me pusiste todavía hasta a su lado. Sí, es que, a ver, no era tanto que no pudiera con la entrevista solo, pero es que no, de verdad, desde que fauleo al Puma de Oro, no lo soporto. ¡Ay, me lo echaste a mí! Pero bueno, así es las palabras del Hip Hop Man, que bueno, ha hecho su labor como juez, lo que le pidió la directiva, y creo que lo ha hecho bien. Ha dado su punto de vista, tanto en la vestimenta, los equipos, en cómo se paran, cómo hablan en frente de las cámaras. Y digo, está bien. Y aparte lo decía el profesor Terry, no es algo nuevo, así ya lo hacen de luchadores clásicos, agarran el micrófono y te hablan, y te dicen, y se retan. Entonces, bueno, pues sí ha evolucionado la lucha libre, pero pues creo que es parte. Además, el profesor Black Terry, pues bueno, va a ver todo el accionar en la lucha libre, y Heddy Karawin, y se diga, tiene un doctorado, una licenciatura, una maestría en lucha olímpica, lucha grecorromana. Entonces, Mau, lo que se viene este fin de semana, pues todo, todo, a través del canal de IWRGTV. Sí, las finales, las etapas finales del IWRG Tryout, están muy cerca, hay que estar al pendiente, los boletos están a la venta, únicamente en la taquilla de la arena, y por supuesto, las actualizaciones en todos los canales pertinentes, todas las páginas públicas de IWRG Lucha Libre, en todas las plataformas. Sí, Facebook, Instagram, TikTok, tenemos también el canal de Telegram, estamos en YouTube, como IWRGTV, entonces bueno, tenemos todo esto en las redes sociales, además de contenido que ustedes no pueden escuchar en los podcasts, pero ya estamos también vía audio en todas las plataformas, que no pueden ver en IWRGTV, pero sí lo pueden ver en todas las redes. Sí, lo pueden escuchar en Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, estamos también en Amazon Music, o Amazon Podcast, estamos en todos lados. Sí, también los que nos ven por televisión, con nuestros compañeros y amigos, de Televisión de Paga, muchísimas gracias, y bueno, a nombre de todo el Grupo Internacional Revolución, la familia Moreno, Iván de Moreno, Mauricio Rebollo, Big Mats, pues bueno, vámonos, no, no, vámonos, este fue el noticiero oficial, el primero acá con Saquito y toda la cosa, el noticiero oficial, nosotros somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. ¡Gracias!